Por lo pronto la pelota así para Joshimar, Jotun aparece por acá Madueña parecía a mano, el árbitro asistente estaba cerca, dijo adelante Joshi, Jotun le va a pegar desde acá, el impacto a todo descompuesto es saque de meta para el arquero Matthew Lampson Atención el rebote para Orbelín Pineda, Orbelín tira a Madueña, Madueña le pega ¡Gol de la máquina! ¡Gol de la máquina! ¡No es común! ¡Qué Madueña marca un tanto! ¡Nada que hacer para el arquero! Se abrió el marcador muy, pero muy pronto, 1 por 0